Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol Ya doblo las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Lo siento, que me caes en tu hueco Quieres que me arrepiento porque yo decidí no amar y no vivir Hoy en vuelo, en busca de otros besos Me coge tus maletas y metes de aquí Hoy voy a vivir sin ti Voy a buscar en tierra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, que me caes en tu hueco Y es que me arrepiento porque yo decidí amar y no vivir Y voy al pueblo, en busca de otros besos Recoja tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti, yo de más adelante voy a vivir y me voy por ahí No voy a preocuparme más Tú me diste amor, tú eres por ahí Mejor es que tú hay de más Ya no caigo en tu hueco No cambiaré de opinión, no te pidas perdón Tú pusiste arena, mi corazón Esta cegación ya no tiene salvación Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Acepta lo que voy, me voy, me voy Hoy lo siento, que me caes en tu hueco Verás que me arrepiento porque yo decidí amar y no vivir Y voy al pueblo, en busca de otros besos Recoja tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor Tú me robas, es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Muy bien, señor juez He venido a confesarle He cometido un delito Usted debe encarcelarme Debe la... No entiendo nada Bueno, sin contar detalles A la mujer de mi vida Le rompí el corazón Debe la... Más queif, más queif, refreshing Los Debe la... Más queif, más queif, más queif, me knowing El día de amor, perdí a mi amor, perdí a mi amor Yo tengo un poco de ventas que en el momento, que nunca pude dejarla de amar Poco a poco se convierte en mi enemigo al viento, se la llevó sin cuenta atrás Yo no pido mi espalda que no se ponga aquí, porque ella podrá se alucinar Papá le va a asegurar que cuando su plazo no está, el pecho boca se apresa No sé si me condena, será seguir solo, no sé si me rojo de la vez Yo solo estoy seguro de que me arrepiento de su sufrimiento Entonces búscala, búscala ya Entonces búscala, búscala ya El día de amor, perdí a mi amor El día de amor, perdí a mi amor Y a pesar de los fracasos en contra del tiempo, voy buscando su rastro, detrás de su aliento Yo sé que he fallado y aquí me arrepiento En fin, sé que ella a mi la boca se me va perdiendo, si no la tengo a mi lado Sintiendo su cuerpo, un corazón desolado, que se está muriendo Y vuela y vuelva y vuelva y vuelva, que no la tengo a sin ti Entonces búscala, búscala ya, que tú sabes la mujer, que no puedo ver donde te llaman Entonces búscala, búscala ya, que tú sabes la mujer, que ella por todo el día A mí cómo me va, pues no me va muy bien Rico en soledad, cuando llegara mi día de suerte A mí cómo me va, pues no me va muy bien Rico en soledad, quiero caminar en contraria Búscame a alguien que me ame, diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Búscame a alguien que me ame, diga que me quiere Búscame a la onda Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Con la orilla sigo yo, con la soledad que no me tiene En renuncito no me llevo, pero por ti yo se que no me detiene Hale lo que me conviene, la soledad me mantiene Uy, tú no me va sin rumbo Si me da donde voy, seguiré a mi sentimiento Mañana estoy, te lo pido dame aliento ¿Por dónde vas? Quiero saber dónde estás Tu huella guíame, si no me perderé Como parece el amor, después demorame y sálvame Sin ti, el mapa del amor, lo dice en mi corazón He ido por el mundo Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele He ido por el mundo Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele La mujer ha dado un amor ideal, buena pinta Esta vez sí que no voy a fallar, no voy a descansar Hasta tenerla en mis brazos, sé que ese día llegará Vivo esperando el momento especial, sé que voy a encontrar Una mujer que sepa a mí, que me llene de caricias, de besos, de nudo y todo eso No estoy cansado de sufrir, esperando el momento especial Sé que voy a encontrar una mujer que sepa a mí Me llene de caricias, de besos, de nudo y todo eso No estoy cansado de sufrir Con la cinta sigo yo, con la soledad que loco me tiene Casi todo me llevo, pero por ti yo sé que el hombre le tiene Anhelo que me contiene, la soledad me mantiene Uno no va a decir uno A mí cómo me va, pues no me va muy bien Rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte A mí cómo me va, pues no me va muy bien Rico en soledad, quiero camino encontrar Y ella ya en soledad, es escrito en soledad, bueno supplies, de nudo y todo eso Nomor ha cortado muy una mujer Guiino, con él D Emma Rock ayer Fast y Dolava Io Y ella con空 muja acas LeCom avait L DJ Rajobos In Session No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culuro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culuro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nina ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cámara? Y ese fuego que quema por dentro y lento, deja mi entendida Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culuro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Ay, saco el culuro, balanza de una locura Morena, no hay llame a un lado, ni que hay pa' aquí que ha esperado Quiero ver descer futuro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, ni que hay pa' aquí que ha esperado Oye, 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 oye ¡Luchense! 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 Murenita ¡Luchense! ¡Luchense! Dame un turno, ¿cómo sí? ¡Luchense? Baila Morena, venga Baila Morena, venga Baila Morena, da un paso pa' la pinta y cantar Baila Morena, venga Baila Morena, venga Baila Morena Oh, oh, oh-oh Bico loco cuando estai en mi auto Oh, oh-oh Cuando tu contigo soñas por tanto Porenita, porenita, también tú andamos y vayas a ir conmigo Porenita, porenita, voy a tocar loco cuando estoy conmigo Yo vayas a ir conmigo, oh, 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 danse conmigo Porenita, porenita, dame tu anón y vayas a ir conmigo Porenita, porenita, voy a tocar loco cuando estoy conmigo Porenita, 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 voy a tocar loco cuando estoy conmigo Porenita, porenita, voy a tocar loco cuando estoy conmigo